Como el deporte femenino sigue creciendo y gracias a Iberdrola y a todas estas campañas se está dando a conocer mucho más en toda España. Sobre todo para la mujer, pero sobre todo para esas niñas que son nuestro futuro y son las que queremos que entren en el deporte, hacer cualquier tipo de deporte, pero siempre hacer deporte. Gracias por ver el video.